Ah, hombre, estamos aquí fregados. Toda esa ornamentación de bocalitos, pero hoy lo han despalado y eso es discriminado. Aquí ha sido porque hay por eso que tienen las polvaleras ahora. Ahora los discriminados también son los maniceros porque han gradeado las tierras para que los chanchos de los campesinos no se coman el maní que deja regado ahí la cuestión. Eso es lo que está ocasionando más el polvatal. Hay unas láminas de zinc aquí en el Andrés Zapata en la segunda calle. ¿Por qué? Por la cantidad del viento, por el viento, ¿me entiendes? Como viene con velocidad y el polvo cercano, aguantamos la piel. ¿Le pica? Sí, me pica, ¿cómo no? Lo que Dios manda a nadie lo es barata. Oiga. ¿Y hay que tapar las frutas, no? Sí, claro, claro, pero como no tenemos la facilidad para hacerlo, si no lo hiciéramos. Ustedes dicen que nosotros queremos trabajar, la realidad es que tengo 72 años y me gusta el trabajo.